Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Simón Gómez y hoy tenemos otro nuevo tutorial de Adobe Photoshop Creative Cloud 2019 esa es la versión que estamos utilizando la vez pasada hicimos un video tutorial sobre la introducción cómo manejar Photoshop, cómo usarlo, entonces si no lo han visto eso va a estar apareciendo por este ladito, si no estoy mal para que vayan y lo vean y luego vengan y sigan viendo este o en el orden que quieran, yo no los voy a juzgar, yo no soy yo no soy ninguna figura de autoridad para ven yo no soy ninguna figura de autoridad para decirles a ustedes que hacer o no entonces pues bueno, vamos a seguir el día de hoy como podrán darse cuenta, como podrán ver, como podrán haber notado vamos a hacer un tutorial sobre los modos de selección las herramientas que tenemos para seleccionar en Adobe Photoshop entonces pues vamos a empezar nos vamos a nuestra barra de herramientas como pueden ver aquí ya tengo una imagen abierta que utilicé en un tutorial anterior de cuál es la mejor herramienta de borrador de fondos entonces ese video también va a estar apareciendo por acá por si quieren ver cuál es la herramienta más sencilla para eliminar fondos pero bueno, ese no es el tema de este video vamos a nuestra herramienta de selección de marco rectangular muy sencillo, como lo dice ahí nos crea un marco rectangular una selección rectangular a nuestro libre albedrido la forma que le queramos dar si queremos que esto sea perfectamente cuadrado simplemente seleccionamos la tecla Shift y se vuelve un cuadrado perfecto si la mantenemos presionada y lo escalamos desde el punto que originamos esa selección va a mantener un tamaño perfectamente proporcionado un cuadrado perfecto si soltamos Shift otra vez podemos hacer la selección como nosotros queramos ahora, si se dan cuenta aquí en la parte de arriba bueno, tenía seleccionado lo que no era este cuadradito de acá es la selección nueva este es añadir a selección restar de selección y formar intersección con selección ¿qué quiere decir todo esto? hacer selección nueva pues simplemente me crea la selección nueva si damos clic derecho nos sale la opción para deseleccionar añadir a selección todas estas herramientas nos hacen una selección nueva de cero pero añadir a selección es que si yo creo otro pedazo de selección acá pues me va a añadir el pedazo que no estaba seleccionado obviamente lo que ya estaba aquí pues si estaba seleccionado y se añado acá y se añado acá y se añado acá muy sencillo dejemos eso seleccionado para mostrar cómo funciona restar de selección si yo le doy restar de selección pues todos los cuadraditos que voy creando ahí van a ser pedazos de la imagen que no van a estar seleccionados y generar intersección con la selección hace esto solo selecciona eso de justo ahí si vuelvo a hacer eso pues no selecciona solo ese pedacillo como que me deja seleccionado lo que ya está seleccionado y lo que no también lo deja no seleccionado como por decirlo de cierta manera si se dan cuenta lo que sucede ahí con generar esa intersección como se pudieron haber dado cuenta que hay varias herramientas y una de esas es seleccionar y aplicar máscara si vamos a seleccionar y aplicar máscara nos va a mostrar cómo digamos podemos manejar esta marca esta selección le podemos dar redondeado la podemos desvanecer podemos darle contraste a esa selección y solo nos va a mostrar pues lo que está seleccionado lo que está sucediendo con todo aquello que esté seleccionado clic derecho de seleccionar muy sencilla nuestra primera herramienta lo mismo sucede si dejamos oprimido con clic nos va a mostrar estas otras y pues lo mismo sucede este es el marco líptico si lo hacemos con shift pues un círculo perfecto sino una elipse de la forma que nosotros queramos ahora otra cosa si le damos clic derecho dentro de la selección ustedes van a ver que hay varias opciones seleccionar inverso selecciona al revés antes estaba seleccionado lo que estaba dentro del círculo ahora lo que está por fuera si le damos clic derecho desvanecer seleccionar inverso deseleccionar seleccionar y aplicar máscara que es esto mismo que tenemos acá hacer trazado de trabajo capa vía copiar nueva capa transformación libre transformar selección eso quiere decir que podemos transformar nuestra selección al tamaño que nosotros queramos en caso tal de que no no hayamos podido hacer bien esa selección originalmente listo la siguiente herramienta que tenemos es la de lazo realiza selecciones a mano alzada entonces simplemente si yo quiero seguir por aquí por el borde de ahí como más o menos de esta fotografía pues mal hecho digamos como decimos por acá a lo maldita sea pero pues sí se pueden hacer como una idea de cómo funciona eso unimos y esa fue nuestra selección si vamos a seleccionar y aplicar máscara pues podemos ver qué fue lo que seleccionamos como tal nuevamente selección inverso esto es añadir a selección yo puedo añadir un pedacito más o menos como que todas esas herramientas funcionan igual deseleccionamos ahora tenemos la herramienta de lazo poligonal que esta nos va creando con líneas nos deja crear un polígono una figura de diversos lados a nuestro libre albedrío si lo mismo sucede tenemos las mismas herramientas acá herramienta de lazo magnético lo que va a hacer es el software de Adolf identifica como unos bordes entonces ahí yo no estoy haciendo clic él está haciendo la selección de manera completamente automática antes esta herramienta me parecía muy buena pero creo que hoy en día hay mejores opciones de generar una selección pero de todas maneras para cosas que tienen fondo blanco y como bordes muy definidos me parece que funciona muy bien ahí uno no va haciendo clic sino que uno simplemente va va siguiendo ahí según los colores según el contraste etc etc este va haciendo la selección de manera de manera completamente automática si se fijan todo tiene como lo mismo acá la siguiente herramienta que tenemos es la de selección rápida realiza una selección identificando y siguiendo los bordes de la imagen entonces pues es similar al lazo magnético como en el principio de encontrar los bordes pero en esta simplemente hacemos clic y ya nos va generando toda la selección de una vez sin tener que ir rodeando la imagen a nuestro albedrío entonces es muchísimo más rápida en esta herramienta de selección rápida ya hay un nuevo botón que dice seleccionar sujeto esta opción crea una selección automáticamente utilizando el software de adobe es que se me olvida como se llama el software de adobe pero si le doy seleccionar sujeto va a ser la selección de manera automática como lo lo más acertado que pueda este software y es una selección bastante buena si vamos a seleccionar y aplicar máscara podemos ver qué fue lo que hizo si lo ponemos sobre negro de pronto se nota más cuál fue esa selección ya digamos sobre negro pues obviamente se notan los errores y todo pero hace un muy buen trabajo para hacer inteligencia artificial aquí mismo tenemos la herramienta de la varita mágica tenemos que deseleccionar perdón deseleccionar con la herramienta de varita mágica pues esta va a seleccionar de acuerdo a colores y todo eso pues de manera mágicamente entonces vamos al ojo selecciona ahí ese circulito no de manera perfecta si le damos zoom para que se den cuenta pues se selecciona de acuerdo a un rango de colores dependiendo aquí también de la tolerancia que le demos si le damos tolerancia de 1 pues va a seleccionar exclusivamente ese color si le damos tolerancia de 100 va a seleccionar muchas más cosas de 50 tenemos que deseleccionar para esto pues depende que sea y si vamos añadiendo esto va sumando a a todo si 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 se dan cuenta si si se percatan cómo va funcionando digamos aquí aquí y va sumando y va sumando es muy sencillo dentro de estas herramientas voy a seleccionar también el pincel y el pincel per se no es una herramienta para seleccionar pero si seleccionamos este botón de acá esto va a generar como una una máscara ahí nos está mostrando lo que estamos seleccionando en teoría y cuando volvemos a oprimir esto nos generó esa selección si pero pues no tenemos las herramientas digamos de selección acá si queremos verlas pues tendríamos que ir a una de las herramientas de selección como tal entonces muy sencillo una última opción que quiero mostrar acá es selección de gama de colores nosotros con el gotero porque la herramienta inmediatamente nos genera el gotero pues vamos a seleccionar entonces seleccionamos el blanco ahí nos muestra también tenemos esta opción para la tolerancia y vamos a aumentar aumentar y todo eso que va a mostrar lo que muestra en blanco es lo que está seleccionando lo que está en negro es lo que no entonces ahí seleccionó todo menos a ella y si vamos a selección invertir pues nos va a seleccionarla a ella y lo blanco no entonces digamos que de manera muy básica para que entiendan más o menos como a un nivel introductorio esas son las herramientas de selección de aquí de Adobe Photoshop recuerden que si no vieron la primera parte del curso eso va a estar apareciendo por aquí en algún lugar de la pantalla si esto les sirve denle like suscríbanse síganme en Instagram síganme en arroba corco no sé con qué tanta frecuencia vayan a estar estos videos de Photoshop ya que pues estoy tratando de convertir el canal a eso y hacerlo crecer si me pueden ayudar a llegar a 2000 suscriptores se los agradezco mucho y nos vemos pronto amigos míos vean vean mis videos adiós